Soy una tetarita chica y gorda, esta es mi hace y esta es mi pojita. Cuando me lleno de vapor, echo un grito, listo señor. Bueno niños, vamos a hacerlos juntos. ¿Están listos? Levántense, van a hacer la tetarita conmigo. ¿Están listos? Soy una tetarita chica y gorda, esta es mi hace, esta es mi pojita. Y cuando me lleno de vapor, echo un grito, listo señor.